Amigos, el equipo que voy a utilizar en este nuevo etapa, nueva etapa de mi vida es nada más y nada menos que un club que no está bien Amigos, comienza el final de esta temporada, pero el comienzo de la gran temporada porque he recibido noticias, he recibido novedades y mi representante ha mantenido contacto con equipos del fútbol sudamericano, por lo cual las urgencias, los colores, la pasión de la Copa Libertadores me invita a que este torneo que están viendo acá se empiece a definir rápido no solamente esto, porque tenemos que salir a jugar este torneo la Champions League vs el Piemonte de Cristiano Ronaldo si te gustan estos videos de modo carrera, si te gusta que empiece a navegar la aventura del fútbol americano quiero que des a morir al botón de suscripción, actives la campana y dejes un me gusta te pido por favor Piemonte Calcio, no te hagas el vivo, somos visitantes bravo ahí me está matando, la Juve viene de ganar, empatar y ganar y necesito encaminar esta serie Ronaldo, bueno 2 a 2, no está mal Pogba empata en el minuto 83, no es mal resultado vamos a ver que onda la vuelta se viene partido de Premier League, el Tottenham vuelve a estar líder estamos en la quinta posición, el sexto posición estamos ahí un poquito lejos, pero no hay nada resuelto a ver como nos va en el partido de Liga vamos a quedar en la previa al partido de Champions League vuelta hemos ganado 2 a 1, a ver como está la tabla de posiciones perdió Chelsea hay chances de dejar al Manchester City en zona de Champions League y eso es el gran objetivo es el momento de verdad te lo digo Piemonte para casa a la cuenta de 3, 2, 1 pasamos por gol de visitante a ver, vamos así, vamos hasta acá amigos simulamos hasta acá quiero empezar, me están esperando en Sudamérica todavía no voy a decir Real Madrid atención que se viene nada más y nada menos que el Real Madrid ganamos 2 a 0, bien ganamos 3 a 1, bien y ganamos 3 a 0 por lo cual no tendría que haber problemas el Chelsea se derrumbó porque como máximo llega a 77 yo tengo un partido menos la otra semifinal Liverpool Atlético de Madrid terrible te pido por favor a ver, locales Manchester City, Real Madrid Tami Abram Tami Abram ganamos 1 a 0 se festeja se festeja se festeja mucho el gol de los pibes cuando entra un Bepi y mete gol yo me pongo contento te soy sincero Liverpool se cae a pedazos Manchester United trepa a la segunda posición y en lo Tottenham casi como que empieza a encaminar la liga ganamos 1 a 0 frente al Manchester United y la tabla de posición estamos muy bien ya casi que le di un empujón final al Tottenham para que salga campeón lo que sería haría llover en Inglaterra de por vida visitante nos vamos a Madrid te pido por favor hermano nos vamos a Madrid pasamos se festeja hermano se festeja Laporte metió un gol que hace poquito rechazamos una oferta del PSG 2 a 2 global metí gol de visitante lo importante de los goles visitantes y somos finalistas de Champions League el gran objetivo de la temporada lo estamos consiguiendo el Tottenham tiene un hielo en el pecho que no lo puedo creer Tottenham te recibiste de pecho frío hermano cuarta posición puestos de Champions se festeja era el gran objetivo de la temporada y ahora hay que ir a definir frente a quien frente al Liverpool esa nueva final vamos a ir con el equipo titular amigos final de FA Cup hemos llegado al gran objetivo de la temporada que era final de Champions League pero llevarnos una copa llevarnos esta copita espero no irme a América con las manos vacías vamos team vamos team te viní los dos finales seguidas no podemos perder esta duele esta duele esta duele porque es la despedida amigos con esta imagen acá de fondo no tengo más que decir que la temporada no ha sido buena con el Manchester City esperábamos más la dificultad nos ha jugado una mala pasada pero inmediatamente me inyecto en el nuevo desafío que se viene ahora en el continente americano Copa Libertadores Sudamericana y Recopa van a ser la obsesión los tengo que dejar porque me estoy cagando y tengo que ir a tomar el avión que sale en 40 minutos un club que necesita todo mi apoyo un club que necesita que en las malas vuelvan los referentes y el Virgoncho es referente porque en Barcelona ha ganado todo en Manchester City no lo fue tan bien pero hoy volvemos a Independiente donde el éxito nacional es crítico donde el éxito continental es alto pero quedó muy atrás y nosotros jugando en nuestro estadio con nuestras camisetas y nuestras caras vamos a ver como revertimos esto vamos a avanzar comenzamos una nueva etapa como dije hoy Argentina lo que no quiere decir que pronto hagamos inventos y empecemos a jugar a lo largo del continente en diferentes equipos quiero que apoyen a morir este video ha llegado para mi lo que es una actualización que hace mucho tiempo esperaba y vamos a ver como nos va la obsesión de la octava copa libertadores va a ser el gran objetivo pero todavía queda clasificar amigos como ven el equipo es el once actual de Independiente pero en mi llegada en mi viaje de Inglaterra para aquí levanté el teléfono y estuve hablando con representantes de jugadores que quiero mucho y ahí están viendo la imagen hemos comprado nada más y nada menos que a Guanchope Ávila y Ezequiel Barco ya los tenemos dentro del plantel hemos negociado con ellos y son dos jugadores que van a estar sí o sí en el once titular y no nos pueden fallar tanto Ezequiel Barco como Guanchope Ávila completan el team el cual yo considero que con este equipo vamos a completar toda la temporada blanco por derecha ¿por qué? porque corre mucho y con esto sí vamos a estar garantizándonos nuestro once titular ¿qué jugadores comprar? ¿a quién ir a buscar? ¿a quién me conviene ir a buscar ahora antes de que termine el periodo? me lo van a ir diciendo ustedes yo tengo algunos apuntados amigos como dije estos son algunos de los apuntados que quiero ir a tantear por ejemplo el Pity Martínez ¿puedo pedir préstamo? no porque el club no está interesado por ejemplo Vargas ¿puedo pedir préstamo? no porque el jugador no está interesado así es como estoy en pelotas por eso voy a necesitar que ustedes me orienten con nombre de jugadores para una liga argentina ¿bien? tenemos todo el periodo de transferencia como lo ven acá todo el periodo de transferencia listo para poder salir y comprar oferta de transferencia por Silvio Romero el Ajax el Ajax Leandro Fernández las palmas seis palos y medio Leandro Fernández es una tentación 28 años voy a dejar que ustedes decidan esto porque yo ya lo tengo a la venta y otra oferta va a poder llegar ¿qué hago? lo vendo pero si me ponen vendelo decime a quién tengo que traer ¿bien? Botafogo por Alan Velasco ni en pedo Alan Alan se queda Alan va a jugar mucho pendejo del club con mucho potencial y su carita dentro del juego lo quiero adentro central de transferencias ¿dónde estás Pity? acá movimientos hábiles cuatro pierna débil tres pero me gusta a mí encima tiene cara Pity doce palos me vendría muy bien el Pity DMCO volante por afuera vamos a negociar con él ¡no! ¡no! me dijo que no el club me dijo que no amigos necesito data necesito nombres necesito jugadores necesito que me ayuden a armar el equipo que de momento está muy bien pero necesito mejorar en cuanto a calidad esto ya empiezan a huir del barco Boavista pagó un palo 2.50 por Brian Romero y se fue a la mierda tengo que ver amigos lo de la cláusula de rescisión atención con esto que me enciende las alargas porque no quiero que se me sigan 100 jugadores bien estamos bien este Ezequiel Barco 17 palos lo voy a ir a negociar mi cliente no busca agregar club bien papá nos vamos entendiendo barquito Boat Ezequiel Boat nos vamos entendiendo papá bien aceptar que terminar negociación boludo acepta el que pensas un poquitito lo digo ¿sabes que no se? claro que si te lo acepto si era lo que yo te lo quería limpiar bien papá como me gusta cuando nos entendemos con los repres yo no puedo querer la altura de barco me pasa a mi tengo el plantel más que encaminado y no quiero seguir avanzando en el tiempo para no comerme el periodo de transferencias bien el equipo es este probablemente termine jugando con la 4-2-3-1 no lo sé pero de momento sería este el equipo y necesito que ustedes me den nombres jugadores que sepan que puedo ir a buscar o pedir préstamo estoy cagado porque pueden pasar estas cosas 5-700 el Brighton me habían puesto 6-500 y dije que no yo les necesito de ustedes esta la voy a rechazar pero hay un periodo que está en curso y cuando venta voy a necesitar comprar y voy a necesitar de ustedes amigos en el próximo capítulo vamos a estar simulando toda una temporada porque la obsesión de la copa libertadores me desvela y hay que llegar a tratar de jugarla y encaminar verdaderamente esto Brian Romero se fue confirmado me asignaron casi un millón más acá y miren esto amigos 10 millones de dólares del Montech Blackback por Benítez 10 palos voy a poder sacar tranquilamente por él pero voy a necesitar que ustedes me orienten con esto por ahora no la voy a contestar vamos a jugar el primer partido del torneo frente a Defensa y Justicia y en base a eso vamos a dejar el video de hoy por hoy se viene la primer simulada primer partido del torneo frente al DF Defensa y Justicia de Valdanito Crespo y hermano y hermano dieron los 3 porotos los 3 porotos para casa 3 a 2 partidazo ganamos el primer partido hermano el español aceptó un préstamo pero si yo quise pedir el préstamo y me dijeron que no dejen de volverme locos por favor amigos ya lo saben próximo capítulo en la temporada durará uno o dos capítulos como mucho necesito refuerzos necesito que me ayuden necesito clasificar a la Copa Libertadores porque es mi obsesión Hgrama latch details subtítulos chiaro abu 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 secure